¿A poco no está bien guapa la Niki? Pero miren, yo vengo Quiero ver otra cosa aquí Ahí ¿A poco? Ahí llegó otro macho A ver Los machos están súper chiquitos Miren como Tres centímetros Perdón, tres milímetros Cuando mucho Andile La hembra no es demasiado Grande, ¿no? No es mucho más grande Es como Como un milímetro Más Ahí anda el otro macho, mira Miren como De hecho, el segundo macho, que es el que estamos viendo ahora, es más pequeño todavía. Eso lo estoy grabando con un Huawei Nova 3, y no me pagan, caray. Bueno, pues el macho más pequeño como que corrió al otro. Y se quedó. Andale. Andale. El premio a la persistencia. Y. 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 Ah caray, que fue eso, yo no se si esa fue otra hembra, que vino y corrió la que estaba, o es uno de los machos que estaba, o uno nuevo, no se. Muy bien, se fueron, espero que les haya gustado este capítulo de las avispas en procreación, en miniatura. Solo en Discovery Eric.